¿Qué tal? Hola, buenas noches, buenas noches, ¿quién me acompaña? Bienvenidas a esta página Aprende Arte en Gelatina, mi nombre es Galicia Gaby y hoy vamos a decorar esta gelatina, es cuadrada y es gelatina de leche, en esta ocasión la hice sabor limón, sí, ahí en el título de mi proyecto pueden ver que es cena para papá, si ustedes vieron la clase anterior que di del día de la mamá, hice un pequeño desayuno con un jueguito de té, hola Pau, muchas gracias, buenas noches y en esta ocasión voy a hacer una pequeña cena para consentir a papá, buenas noches maestra Mayra, hola, hola Esmiel, déjenme bajar la cámara, muchas gracias que se están conectando, hola Mari, ahorita voy a pasar listas de las que apunte, voy a retirarle la humedad y voy a ocupar en esta ocasión, hola Mar, buenas, buenas noches, Mar Ponce, Mar Ponce hizo réplica de mi gelatina del día del maestro, muchas gracias, saludos hasta Michoacán, hola Tere, Rubí, muchas gracias que están aquí, miren voy a ocupar esta hojita para simular un mantel en mi gelatina, sí, esta, esta impresión la recibí como obsequio de un concurso que gané, saludos hasta Cancún, María Luisa y Dalí, buenas noches, este, esta impresión ya tiene tiempo conmigo, pero yo las almaceno en las bolsitas de celofán que nos dan, entonces, si ustedes las guardan perfectamente en, en esas bolsitas y en un lugar oscuro donde no le caiga el polvo, ni en ninguna otra cosa, pueden ocuparla muy bien, sí, yo he ocupado impresiones que tienen conmigo hasta un año y quedan muy bien en mis gelatinas, entonces voy a simular un mantel en mi gelatina, saludos hasta Córdoba, Veracruz, Telma, ya le retiré la humedad para que se adhiera bien la tinta de grado alimenticio de mi impresión, entonces pude, eh, dibujarla y colorarla, pero en esta ocasión quise aprovechar esta impresión que tengo, hola Nancy, saludos hasta Monterrey, muchas gracias, gracias, entonces, este, la voy a colocar aquí, buenas noches Isela, muchas gracias a las 31 que ya están conectadas, les digo que pude haberla hecho, este, pintada, pero para que fuera una clase rápida, este, la voy a hacer en esta ocasión con esta, esta impresión, esta impresión de hecho la había pedido para hacer un bolso, hola Lucy, Lucy Delgado, Cuquita, saludos y un abrazo grande a Manzanillo, acuérdense que hay que realizar en cada una de nuestras clases, una C de compartir, otra C de comentar, y una R, ¿de qué es la R? y esta se me olvidó, aparte de replicar, compartir, comentar y reaccionar, muchas gracias Mara, igualmente, gracias que estás aquí, entonces en lo que está mi, transfiriéndose mi, transfiriéndose mi imagen, déjenle, les enseño lo que hice para colocarle arriba, miren, hola Gelos, buenas tardes, miren, estas las hice de fondant, porque se me terminó mi pasta moldeable, si pueden ver en mi, en mi perfil, tengo un, una gelatina de queso, muchas gracias Carmen y Lucy, gracias por compartir, entonces, antes, yo hacía mis, mis figuras de fondant, y las aislaba en la gelatina, entonces, en esta ocasión, usé fondant, y lo voy a aislar con mi, con un, con un trozo de, de papel encerado, de esta manera, ya no va a pasar la humedad a mi, a mi figura, podemos hacer estas figuras, todas empanizadas, todas empanizadas, gelos, este, perfectamente, pueden durar en nuestra gelatina, media hora, sin ningún problema, miren, hice la carnita, de una hamburguesa, hice unas pequeñas, alitas a la barbecue, hice otro platito, con el pan de abajo, de la hamburguesita, hice el pan de arriba, hice, el quesito amarillo, hice lechuga, entonces, este, tengo varias gelatinas, que las decoré con fondant, si ustedes no tienen acceso, a lo que es, la, la pasta moldeable, hola Irmita, saludos a Guatemala, muchas gracias, si Mar, a ver si, si pueden hacer la réplica, esta es una pequeña cena, para papá, ustedes saben, que, estamos adelantando, ideas, para que ustedes tengan, eh, alguna, idea, para vender, ahora, para el día del papá, por eso es que, nos adelantamos, porque, si ustedes, les gusta, alguno de los proyectos, que estamos presentando, tengan tiempo, por ejemplo, en este caso, perdón, de comprar, la pasta moldeable, o el del fondant, para que tengan, tiempo disponible, de comprar, sus insumos, por eso es que, lo hacemos, con mucha premura, para que ustedes, vayan juntando, las ideas, de diferentes clases, algún sabor, que les haya gustado, y combinarlo, con alguna técnica, o con alguna idea, de las que aquí, les compartimos, entonces, aquí en México, celebramos, el día del papá, el tercer domingo, de junio, en el caso, del día de la mamá, no es variable, siempre es el 10 de mayo, muchas gracias Irma, siempre bien linda, compartiendo, este, y en el caso del papá, en México, es el tercer domingo, de junio, entonces, tienen bastante tiempo, para comprar, sus insumos, pueden, ustedes checar, con mis compañeras, quien les puede, imprimir, un diseño, que parezca mantelito, y también, comprar su pasta, moldeable, moldeable, o su, o su, o su fondant, dependiendo, para que lo vayan, a ocupar, porque, por ejemplo, si también, hacen cupcake, o hacen pasteles, pueden ocupar, también, ahí el fondant, la pasta moldeable, es especial, porque no le afecta, la humedad, de nuestra gelatina, entonces, hola Delia, como siempre, les digo, acérquense a su, a su cliente, para que, les diga, como quieren, las figuras, en el caso, de la pasta moldeable, no es, no me gusta, a mi el sabor, es, es un, es un sabor, particular, un abrazo, a Colombia, es nada, muchas gracias, entonces, en el caso, del fondant, este, hay quienes, lo aceptan más, no, entonces, por ejemplo, estas figuritas, este, no les van a empalagar, como cuando, es un pastel, tan grande, no, ahora, otra cosa, importante, que en otras ocasiones, les he compartido, y ahorita, nuevamente, les vuelvo a decir, este, tienen ustedes, que acercarse, al cliente, para que les diga, si quieren, las figuras, nada más, temporáneas, o las quieren guardar, entonces, pueden ustedes, variar, del material, del que le están haciendo, la figurita, ahora, muchas veces, nos dicen, pueden ustedes, ofrecer sus gelatinas, y nos dicen, este, sabes que, pero, prefiero gastar, en la comida, porque mi esposo, quiere visteces, o, carne asada, cosas así, entonces, ustedes, tienen que hacer, labor de venta, en este caso, que, que ofrecemos, nosotros, nuestras gelatinas, ustedes, díganle, sí, pero, va a haber, niños pequeños, ¿no? Los niños pequeños, aparte, de las botanas, y del pisto, este, pues, tienen ustedes, que tener algo, para sus niños, entonces, ofrezcanle, las gelatinas, ustedes, ya van a comer carne, van a tener, sus, sus cervecitas, entonces, para que los niños, también, recuerden, con alegría, los días del papá, que no nada más, vean, que están, este, divirtiéndose, los grandes, este, con el tequilita, con la cerveza, ofrezcanles la gelatina, para que los niños, tengan, esos bonitos recuerdos, entonces, esa labor, es la que tienen, ustedes, que hacer, ofrecer la gelatina, para los pequeños, están de acuerdo, ahora, este, yo, quise hacer, la cena, porque, ustedes, saben, que los hombres, son de buen comer, nosotras, como que, somos más románticas, y profundas, y por ejemplo, el día de la mamá, nos gustan, los chocolates, las rosas, pero, ellos, les gusta comer, entonces, por eso, fue que, que decidí, hacerles una cenita, para que se vea bonita, en la gelatina, y para que tengan, los niños, este, que consumir, no, están de acuerdo, o no, entonces, por ejemplo, si hay varios niños, pues, ya les pueden ofrecer, a uno, las alitas, a otro, una rebanadita de pizza, y así, entonces, ¿a poco no es cierto, que los varones, les gusta mucho comer? Yo he escuchado mucho, que les, dicen, por ejemplo, oye, ¿conoces tal calle? Ah, sí, ahí venden unas carnitas, riquísimas, da vuelta ahí, en donde venden hamburguesas, y vuelta a la derecha, vas a encontrar, un puesto de tacos, de suadero, buenísimos, ahí das vuelta a la izquierda, siempre he oído, así sus referencias, entonces, por eso, es que, estoy haciéndoles, la cenita, miren, ya se, hola, Josefina, buenas noches, muchas gracias, este, ya está aquí, nuestro mantelito, y lo voy a retirar, el transfer, y vean, cómo queda, como un mantel, de hogar, sí, este, yo siempre oigo, así sus referencias, de los varones, este, ahí en sur 16, hay unas tortas, en la esquina, ahí, ahí date vuelta, y es como, conocen las calles, por las comidas, que venden, sí, dicen que, enamora uno, por el estómago, a los varones, miren, así guardo, yo mis, mis transfer, y mis hojas, este, enceradas, y todo así, bien almacenadito, entonces, les digo que, hice unos ositos, en un témpano de hielo, no sé si los conozcan, y este, por ejemplo, el, la gelatina de queso, que hice, antes no teníamos, pasta moldeable, les digo que, hay alguien, que nos vigila, de cherry and cake, y ya tenemos, ahorita, pasta moldeable, entonces, en este caso, yo, se me terminó, sí, entonces, este, voy a aislarlo, con este papel, entonces, voy a tomar, la medida, de mi hamburguesita, de mi hamburguesita, hay dos opciones, para que ustedes, puedan realizar, sus figuras, en el caso, de la hamburguesa, lo que hice, fue pintar, mi fondant, pinte el color rojo, el color verde, el color amarillo, y después, le pincele, con colores, para darle, diferentes tonalidades, otra forma, es que ustedes, hagan sus figuras, así, toda en blanco, y la van pintando, por decir, que yo tuviera, todo esto en blanco, y ya encima, le empiezo a pintar, las, las figuras, por ejemplo, estas alitas, las hice en blanco, y después, las pincele, le di, diferentes tonalidades, entonces, son dos opciones, pintar, la masa, desde cero, y la pinta a uno, y a la moldea, o la pinta, la hace en blanco, y ya después, este, la, la colorea, entonces, esos ratoncitos, que ven ustedes, ahí en mi, en mi gelatina, yo los aislé, con un papelito, así, que no se alcanza a ver, porque tienen ahí, el tapetito, y solamente, hay que aislarlo, que no se note, entonces, en este caso, ya va a quedar oculta, así, mi, mi, este, como se llama, el papel encerado, de la pizza, hola Eli, buenas noches, Eli, es mi hermanita mayor, ya no está mi mamá, pero tengo a mis hermanas, que están al pendiente, de mí, y, y me llaman, para ver, cómo estoy, entonces, miren, esta gelatina, está dedicada, a mi papá, que ya no, que ya no está, físicamente aquí, pero, está en esencia, en todas las cosas, que hago, y en, mis hermanos, pues hay rasgos, de cada uno, de mi papá, en cada uno, de ellos, muchas gracias, Cristi Sánchez, de hecho, por eso, uso, el apellido, primero, muy pocas, me han puesto, atención, entre ellas, la master, Mayra, que les digo, que, quiero mi nombre, en los flyers, empezando, por mi apellido, Galicia, es en honor, a mi papá, porque gracias a él, soy así de creativa, mi papá, falleció, cuando yo, estaba terminando, la adolescencia, pero, antes, nos dedicábamos, a realizar, muchas cosas, él y yo, entonces, por eso, uso siempre, el apellido, primero, entonces, miren, ya puse, papel encerado, Mari, hola, Mari Piscini, muchas gracias, que estás aquí, voy a colocar, en medio, la pizza, y, este, aquí ustedes, pueden, yo, me dediqué, a jugar, antes de empezar, la clase, muchas gracias, y, este, estuve jugando, un buen rato, con mi fondant, y mis pinturas, de hecho, la, la, el modelado, de figuras, es uno de los cursos, que doy, ahí, en el curso, enseño, la, chocoplastilina, el mazapán, de almendras, y, enseño, las figuras, básicas, y, y, de ahí, hacemos, y, las figuras, y, entonces, miren, ya lo, aislé, ya están aquí, mis alitas, el, el platito, lo pincelé, para darle, este, acabado, como de, talaverita, gracias, gracias, el, y, con ese papelito, ya la humedad, no va a pasar, ya les va a durar, este, media hora, una hora, lo que es la, la figura, entonces, en sí, yo les pregunto, a los clientes, en cuánto tiempo, la van a consumir, y, ya les hago, la aclaración, les pongo, las figuras, pero, este, no les van a durar, horas, para que, las consuman, o las retiren, antes de partirla, entonces, miren, aquí está otro platito, lo voy a aislar, con papel encerado, esta es la parte, de abajo, de mi pan, este, es como les decía, el plato, lo hice, en blanco, y lo pincelé, el pan, lo hice, en blanco, y lo pincelé, le voy a poner, la carnita, le puse, un poco de miel, para que parezca, grasosa, porque, si no, sin grasa, no sabe buena, este, y le di, textura, ahí, en el curso, que doy, les enseño, a hacer las figuras, y les enseño, a dar textura, lo que es el cabellito, lo que es el, el pasto, aquí, hice la lechuga, y también, le di textura, ahí enseño, las herramientas, que podemos ocupar, le voy a poner, el queso, este, por ejemplo, si lo pinté, primero, y luego, ya lo recorté, y, me falta, el jitomate, este, también, lo hice, en blanco, y lo pinté, y ya, nada, el pancito, de arriba, la carnita, si, también, es fondant, esa carnita, primero, la pinté, y luego, ya le di forma, y, este, como les decía, que, que, es, este, dedicada, a mi papá, mi papá, le gustaba, mucho, jugar, el dominó, y la baraja, me gustaba, mucho, verlo, cuando jugaba, en mi casa, se reunían, lo que era, el día del papá, el día de la mamá, en navidad, en año nuevo, y jugaba, con mis cuñados, entonces, este, era, ya clásico, la reta, de dominó, miren, las fichitas, que hice, estas, también, las hice de fondant, si se alcanza a ver, y le puse, su pan, su pancita, con, como se llama, con mi, matizador, este, con mi matizador, miren, entonces, se las voy a colocar, aquí, les digo, que era clásico, en mi casa, las retas, con mis cuñados, y mi papá, y luego, ya seguía, el baile, entonces, este, el dominó, me trae, mucha nostalgia, porque recuerdo, mucho a mi papá, miren, si se alcanzan, a ver, las figuritas, entonces, aquí, aquí, lo aísle, aquí, voy a simular, que estaban jugando, y ya, recogieron, para empezar a cenar, entonces, este, ustedes, pueden hacer, sus figuritas, con la pasta moldeable, aquí, con mis compañeritas, está, Annie, está Dulce, está Monse, para que vean, cuáles, se adapta más, a su, a su disponibilidad, aquí, está una mulita, del 5, y aquí, pues, acérquense, a sus clientes, para que sepan, que platillos, son los que le gustan, al papá, puede hacerse, este, carnita, ahí, Aide Moreno, es especialista, también, en hacer figuritas, ella hizo, una carnita asada, miren, aquí, ya están, mis fichitas, de dominó, y en un lado, también, le voy a poner, una barajita, utilicé, este, mis plumines, de grado alimenticio, miren, estos, también, son de fondant, entonces, les digo, ustedes, hagan labor, de venta, está bien, que les hagan, su comida, a los papás, y que haya, su, su pisto, y su botana, pero no se olviden, de que hay niños, entonces, hagan labor de venta, y díganle, bueno, y a los niños, que les van a ofrecer, para que sea un buen recuerdo, los días del papá, ¿no? Entonces, esa va a ser su labor, hacer labor de venta, y convencerlos, de que compren gelatina, para, los pequeños, entonces, estas son las figuritas, que realicé, les digo, que, el modelado, es uno de los cursos, que tengo ahorita, disponibles, y enseño, el, ¿cómo se llama? Ah, la chocoplastilina, el, el mazapán, de almendras, esas les sirve, para sus cupcakes, para sus pasteles, y para sus gelatinas, tengo, tengo la clase, de, de, pasta flexible, esa, esa, de modelado, les puede servir, para muchas cosas, miren, este es un pinocho, que hice de, pasta flexible, y tiene movimiento, y este, aproximadamente, tiene unos, ocho años, duran mucho, las figuras, de, de pasta, y se puede, hacer reciclaje, miren, esta es una hamburguesa, y ocupe, un envase de crema, y hice la, la hamburguesa, y es pasta flexible, porque miren, no se troza, yo la puedo mover, y no se troza, tiene aquí, su carne, su queso, su jitomate, su lechuguita, y pues es muy versátil, hacer la pasta flexible, porque sirve, para imanes, para llaveros, estos por ejemplo, son unos pingüinitos, marinela, y este, y se hacen collares, como el pinocho, miren, se hacen collares, como el pinocho, aretes, y se pueden hacer figuras, para pastel, los novios, las quinceañeras, miren, entonces, este, si ustedes, aprenden el modelado, este, pues les sirve, para muchas cosas, este por ejemplo, este, es un jueguito de té, y está pincelado, si ustedes, me ven así, un poco visca, es por eso, por estos, este tipo de, de trabajos, miren, el platito, está pincelado, tiene su decoración, y sus tacitas, su jarrita, su, su tapita, su otra jarrita, de estos, me pidieron, una vez quince, y todos los hice diferentes, y lo adapto, también a, a maquetas, miren, hice este, como de talavera, con sus platitos, sus tacitas, su azucarera, entonces, ese curso, ya está, en los videos, pregrabados, son en línea, miren, miren, entonces, así es, como, como, como modelé, ya tengo, 23 años, en el modelado, de figuras, miren, este chiquitín, este es el, jueguito de té, más pequeño, que hice, esta es la, tacita, a ver, si le alcanzan, a ver, se echó un clavado, esta es la tacita, de este jueguito de té, y esta es la azucarerita, si se ve, y luego me pongo a jugar, y ya hago mis figuras, este jueguito de té, lo hice, porque mi mamá, tenía uno, y me dejaba jugar con él, el de ella, era de cerámica, y ya, cuando aprendí, a hacer la pasta, dije, me voy a hacer, mi jueguito de té, para jugar, miren las tacitas, entonces, así fue, así fue, como hice estos, las alitas, la hamburguesita, las fichitas, de dominó, y estos, si se los pueden comer, los niños, sin ningún problema, y se pueden reciclar, miren, esta, es una pluma, aquí abajo, es su base, con los pies, y se mete, y la hago, de acuerdo, al uniforme, que me digan, entonces, esta tiene su base, y ya se hace el nombre, y este, y se le pone, por ejemplo, a la maestra, les pongo cuadernos, este, miren, entonces, por si alguna, quiere el curso, me mensaje, y me dice, yo vi la clase, me mando una captura, y les voy a hacer, un descuento, este, para que entren, a ese curso, miren, y, cuando estoy de buenas, este, hago así, gelatinas, galletas, miren, y les digo, que es flexible, porque miren, como se mueve, y no se troza, pero lo pueden, ocupar, para sus cupcakes, sus pasteles, sus gelatinas, déjenles, enseño, las figuritas, nuevamente, la pizza, me gustó, es de pepperoni, y vean, la carnita, este, bien detalladita, las alitas, entonces, este, acuérdense, hacer labor, de venta, que compren, este, la gelatina, para los pequeños, y miren, aquí, empecé, una de gelatina, para que vean, que también, se puede hacer, de gelatina, esta, la hice aquí, y, ya le empecé, a hacer la forma, en este caso, se utiliza, la gelatina, de diferentes, texturas, puede ser, líquida, triturada, semi cuajada, ya no estoy leyendo, a ver, déjenme, a ver, mientras, tú la, es, que la, que la gelatina, no afecte, la humedad, si tú, empiezas a ver, que empieza a afectarle, ponle otro cuadrito, de, de papel, encerado, pero puede durar, bien, media hora, una hora, y si quieres, que se, que dure más, por ejemplo, tú le puedes entregar, al cliente, la gelatina, y aparte, las figuritas, o poner de plano, este, un acetato, que es transparente, y lo pones, en la parte de arriba, y de esta manera, pues ya le dura, todo el tiempo, ya nada más, lo retira, el acetato, de la gelatina, pero si no, mejor, este, la pasta moldeable, esa no le afecta, la humedad, y puede durar, ahí, seis, ocho horas, y no le va a afectar, en nada, entonces, miren, esta es, es de gelatina, esta la hago, de diferentes sabores, de mazapán, de tres leches, y le voy dando, la textura, ahorita, la ocupe, con pura gelatina, pero a veces, lo rojito, lo hago, con mermelada, entonces, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es cuestión de coquito, de que ustedes le echen un poquito de bebé coco, para que vean de qué manera podemos disfrazar nuestra gelatina, estas las pueden hacer y venderlas individuales, de esta, por ejemplo, de la gelatina, yo ofrecí el curso en abril, para que les dieran a los niños su gelatina de pizza, y entonces, es cuando ustedes aprovechen, porque, por lo regular, luego no repito los cursos, por ejemplo, el de ramo de flores, de fresas, ese ya no lo voy a repetir, y el de pintura, tampoco, ese ya nada más ofrecí 10 cupos, y ya también, ya no, ya no la voy a dar, entonces, este, esta, les digo que pueden usar gelatina en diferentes texturas, de diferentes colores, y vamos a armar, nuestra gelatina, la vamos a disfrazar, para que ustedes la puedan vender, aquí, voy a hacer una hamburguesita, y es lo que les decía, está en blanco, y voy a pincelarla, para darle la forma, del pan, y el color, tienen ustedes que mezclar sus colores, esta va a ser la tapita, este, para que les dé el tono del pan horneado, así como esta, les digo que era blanca, y yo le di diferentes tonalidades, para lograr, el color del pancito, a ver si también replicas esta mar, gracias que la hiciste, que me consideraste, que me mencionas ahí, entonces, ahí, échense un clavadito, en sus recipientes, y en sus moldes, que ya ven que también, hay moldes de chocolate, que nos pueden servir, la pizza la hice aquí, y la hamburguesita, con estos recipientes, entonces, miren, aquí, ya simulé, el pan de abajo, muchas gracias, y aquí voy a simular, la parte de arriba, entonces, la voy, muchas gracias, la voy a pintar, y también hice una plaquita, de gelatina, muy delgadita, si notan, incluso no cubrí, por completo el recipiente, porque es una cosita, de nada, entonces, con esta, voy a recortar, un cuadrado, y lo voy a pintar, de amarillo, y voy a hacer el quesito, luego voy a pintar, otra de verde, con amarillo, y voy a hacer la lechuga, todo lo que hice, en mi hamburguesita, de fondant, lo voy a hacer con esta, aquí voy a hacer, este, el jitomate, la lechuga, el queso amarillo, y este, la carnita, y este, les enseño, la gelatina, esta la hice, en este molde, nada más, que no lo cubrí, por completo, es de litro y medio, mi gelatina, y este es más o menos, de tres litros, entonces, acuérdense, que si les interesa, el curso de modelado, este, me avisan, por messenger, y, y me mandan, captura, de esta clase, y les hago yo, un descuento, y vamos a pintar, quieren que pintemos, el pancito, para que vean, como se le da el tono, díganme, con corazoncito, si quieren que hagamos, la hamburguesita, o la pizza, vamos a hacer, este, la pizza, para que la vean, terminada, que es la más rápida, ya la empecé, y, voy a ocupar, color amarillo, golden, tengo uno en pasta, ah bueno, muchas gracias, Mari, acuérdense, que aquí, en el grupo, debemos de, de utilizar, las palabras, mágicas, por favor, y gracias, para que nos animemos, a enseñarles, más cositas, no se pierdan, las clases, de mis compañeras, este, que también, les van a dar, más ideas, para que tengan, venta, para el día del papá, entonces, estoy buscando, mi pincel, ya compartieron, la clase, muchas gracias, por todos, sus comentarios, si se me va, alguno, ya saben, que después, les agradezco, mandándoles, saludos, desde donde, me vieron, y, este, ahí, les contesto, sus preguntitas, entonces, acuérdense, que, podemos, pintar, desde, cero, una plaquita, o, pintar, una por una, nuestras piezas, pero, en este caso, como eran, piezas, muy pequeñitas, imagínense, el relajo, para, hacer, varias, plaquitas, chiquitas, por eso, fue, que, decidí, hacerlo, en blanco, y, yo, pincelarlo, espero, que, este, se la pasen, muy bien, el día del papá, este, que, se acerquen, al cliente, y, le digan, que sabor, quieren, y, muchas gracias, y, este, y, que platillo, es el que, más les gusta, pueden, hacer, también, una tablita, con carne, con carne asada, gracias, Olivia, muchas gracias, entonces, voy a, pintar, de amarillo, el queso, tengo, aquí, agua, y, un cuchillo, liso, que, ya se me, trateó, este, para, recortar, el, el cuadrito, ah, no iba a ser, la hamburguesa, este, los peperonitos, voy a, tratar, de hacerlos, este, redonditos, con la punta, del cuchillo, y, de manera, completamente, vertical, voy a, tratar, de hacer, los, círculos, porque, no encontré, mi, cortador, mini, entonces, esta, está, en blanco, y, le vamos a, dar, todas, las, formas, con, nuestra, pintura, de grado, alimenticio, miren, y, así, hice varios, circulitos, y, los voy a, colocar, aquí, aquí, vamos a, poner, todas, nuestras, piezas, estos, son, los, peperonis, de la, de la, pizza, no, pierden, la oportunidad, cuando, alguna, de mis, compañeras, o, yo, les, ofrecemos, los, cursos, si, bien, hay, videos, en, youtube, o, clases, en, los, maratones, ustedes, tienen, la, el, derecho, de, que, se, les, dé, una, asesoría, personalizada, cuando, pagan, el, y, no, es, lo, mismo, un, video, nada, más, así, a, que, ya, les, responda, uno, todas, sus, dudas, entonces, voy, a, dejar, así, de, peperones, y, y, voy, a, hacer, unos, cortecitos, para, simular, el, pimiento, que, la, voy, a, hacer, también, de, pimiento, como, la, de, fondant, y, ahorita, le vamos, a, a, pincelar, de, verde, los, pimientos, ustedes, pueden, pintar, gelatina, de, rojito, para, simular, longaniza, este, verde, olivo, para, simular, chile, chile, chile serrano, ay, gracias, Toñis, muchas gracias, por tu comentario, entonces, acuérdense, que, estamos, haciendo, una cena, porque, a los varones, les gusta, mucho, comer, a los varones, por eso, es que, decidí, una cena, ya saben, que les gusta, el fútbol, y tener, alguna botanita, ahí, viéndolo, y, en este caso, este, elegí, hamburguesa, pizza, y, alitas, entonces, ya está aquí, voy a recortar, de una vez, un cuadrado, para el queso, de mi hamburguesita, y, así, voy a hacer, todas las piezas, entonces, ustedes, este, hagan, sus mezclas, de colores, para que le den, al, al tono, aquí, por ejemplo, no es, completamente, rojo, el, el, como se llama, el, como se llama, el peperoni, como que es, con cafecito, entonces, voy a mezclar, el color café, con el color rojo, yo estoy, ocupando, en pasta, que mala onda, ya se están yendo, entonces, aquí, mezclé café y rojo, y, voy a checar, qué color, está, si me gusta, este, y, así, voy a pintar, cada uno, de mis, peperones, hay, hay veces, que, que, nos preguntan, en alguna publicación, cómo fue que se hizo, pero, no son capaces, de ver la clase, quieren un resumen breve, y, pues, todo cuesta, no, yo, por ejemplo, una mezcla, que aprendí a hacer, la aprendí en un maratón, y tuve que ver, todas las clases, fueron como 20 clases, y me ha ayudado mucho, esa mezcla, entonces, son esfuercitos, que se hacen, pero, valen la pena, al final, no, y si ustedes, están aquí, es porque, les interesa, aprender más, dan un extra, porque, pues, todas tenemos, cosas que hacer, todas tenemos, cosas que hacer, y, sin embargo, este, estamos aprendiendo, también una receta, que vendo mucho, es gelatina, de mantequilla, estuve investigando, estuve viendo, comentarios, de una publicación, casi 300 comentarios, y es una de las, de las gelatinas, que más vendo, entonces, este, las felicito, a las 27, que siguen aquí, porque son, extraordinarias, quieren dar un extra, no son ordinarias, y dan un extra, ahí está el peperoni, ya, y ahora, vamos a pintar, con verde, el pimiento, siempre les digo, eso a mis alumnas, son extraordinarias, porque dan, un extra, porque aman, lo que hacen, este, luego, quieren, resumen, de dos segundos, para, para, que uno, les diga, las cosas, y pues, les digo, todo, todo cuesta, entonces, voy a pintar, de verde, y todo es visual, nada más, no es, este, tan perfecto, nada más, vamos a simular, que hay ahí, una parte verde, en nuestra gelatina, y les digo, estas las pueden hacer, así, individualitas, y no tan caras, imagínense, unas 20, que vendan, ya de ahí, sacan para un molde, o algo, muchas gracias, que bueno, que se les antoja, entonces, les digo, este, dentro de los cursos, les enseñan, lo que son, las temperaturas, yo por ejemplo, en el de, principios básicos, que tengo, les enseño, todo lo de la grenetina, y las texturas, colores, lo que nos puede servir, para decorar, pero no se quieren, luego esforzar, entonces, ya está ahí, el peperoni, miren, el peperoni, y el pimiento, y vieron que rápido, esta también, le podemos poner, unos, como se llaman, honguitos, unos champiñones, vamos a ver, si me salen, para que, sea de otro saborcito, entonces, esta es otra opción, para que no hagan, una placa café, una placa roja, una placa amarilla, hice una sola, y de aquí, vamos a sacar, todas nuestras piecitas, igual en el fondant, unas las hice blancas, y las pinté, y otras, las pinté, y las modelé después, entonces, aquí van, unos champiñoncitos, ya depende, el tiempo que tengan, para decorarla, ya le van aumentando, le van, disminuyendo, y esta se puede hacer, de cualquier sabor, les digo, la que más hago, en pizza, es de, es de mazapán, porque es la que le gusta, a mi hijo, ay, muchas gracias, a pesar de, mi alcoholismo, aún tengo, con este, buen pulso, ya es la práctica, les digo, que por ejemplo, del modelado, de piezas, tengo, 22 años, haciendo, este, figuras, y en la gelatina, ya tengo, 11 años, entonces, poco a poco, se va agarrando, práctica, ya perdí, mi color café, entonces, lo voy a colocar, aquí, y ahorita, lo voy a pincelar, porque no, lo encuentro, y entonces, así, ya, ya terminé, mi pizza, que no la habían visto, terminada, y así, podemos hacer, varias individuales, ya, esta, la voy a hacer, fuera de, la clase, la voy a pintar, para simular, el pan, y de aquí, voy a agarrar, todas mis piezas, la carnita, la lechuguita, el quesito, y se las muestro, esta también, ya la podemos poner, sin ningún problema, en nuestra mesita, porque ya también, es gelatina, y no le va a afectar, y como ven, les gustó, me gustó mucho, el dominón, y ya, sí, ya se las pueden dar, a los peques, por portarte bien, te toca el dominó, y ya está, si se la pueden comer, a ti, te van a tocar, las alitas, y vean, como no se ve, en mi gelatina, el papel, entonces, aquí en su mesita, ya le pueden, a ustedes, agregar, lo que ustedes quieran, una torta, un sándwich, los hombres, todos se comen, todo les gusta, todo lo que lleve, grasita, unas, unas costillas, barbecue, sí, está bien bonito, vale, está bien bonito, el dominósito, y las, este, me gustaron, las alitas, y la carnita, de la hamburguesa, si la vieron, no, pues, espero, que les haya gustado, la clase, fue una clase, rápida, y sencilla, les agradezco, mucho, que me hayan acompañado, si, están muy padres, Rubi, muchas gracias, que estuviste aquí, la pizza, está bien bonita, miren, muchas gracias, maestra, Irmita, muchas gracias, por siempre, compartir, Mar, muchas gracias, por hacer la réplica, Olivia, gracias, ahí les dejo, sus saluditos, en la publicación, y pues, muchas gracias, por acompañarme, espero, que, se la pasen, muy bien, con los, tragoncitos, y ya, ustedes, acérquense, al cliente, si, la quieren, temática, de baile, de algún videojuego, de algún personaje, de una película, muchas gracias, Tere, que dijeron, vamos a hablar, de los esposos, de infidelidad, de mentiras, no, 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 vamos a hablar, bien de ellos, muchas gracias, y este, acuérdense, acuérdense, de separar, ustedes, la persona, de lo que es, este, su esposo, si, es buen papá, háganle, consiéntanlo, independientemente, de cómo son ustedes, separen, lo que es el esposo, lo que es la persona, y lo que es el papá, siempre tengan, eso en cuenta, igual con sus hijos, separen, al hijo, del estudiante, si el estudiante, si el estudiante, va mal, háganle saber, que lo aman, y que están orgullosos, y que nunca los van a dejar de querer, separen al hijo, del estudiante, separen al esposo, del papá, celébrenlo, el tipo de papá, que sea con sus hijos, muchas gracias, y consientan al, al papá, este, tercer domingo, de junio, muchas gracias, que me acompañaron, hasta luego.